Los regalos de los Reyes Magos han llegado por adelantado a Caritas de la Parroquia de San Manuel González, que ahora tiene la misión de ejercer de paje real y trasladarlos a sus destinatarios, familias desfavorecidas del municipio que quieren cumplir los deseos de sus hijos pequeños. Gracias a ello hemos conseguido que 36 pequeños de nuestro municipio estén con un regalo, porque son familias que tienen más dificultades a la hora de llegar a fin de mes, y vamos desde aquí a colaborar con esta campaña, con este objetivo que creemos que es uno de los mejores objetivos que podemos tener en estas fiestas tan señaladas. Los niños más desfavorecidos de nuestro barrio tienen un juguete, que abrir, que romper, que ver el papel nuevo, su lazo, sus cosas. Eso para un niño es una sonrisa, es una alegría inmensa que si no, no lo tendrían. Los sueños de estas familias se han hecho realidad con la iniciativa de Mijas Comunicación y el Centro Comercial Costa Mijas, en colaboración con impresoras HP, que por segundo año consecutivo han hecho posible que el cartero real reciba a los niños y sus misivas, convirtiendo en portava de Mijas semanal este momento con un donativo de dos euros. Yo quiero agradecer la iniciativa de Mijas Comunicación, en este caso también la colaboración del Corte Inglés y Cómo No Carita No, por esa labor social. Extensible prácticamente a toda la sociedad mijeña, también agradezco esa labor de todos los colectivos, Cruz Roja, en definitiva todo el tejido asociativo y solidario del municipio que ha conseguido un objetivo y es que esta Navidad nadie se quede sin regalos. Desde el 23 de diciembre hasta hoy han sido muchas las familias que han colaborado en esta campaña benéfica, tendiendo una mano a quienes más lo necesitan y dando muestras de que Mijas es solidaria. Es bueno también que tengamos una respuesta de la sociedad, aunque tiene que ser obligación de las administraciones, pero es bueno también vuelva a incidir en que toda la sociedad sea sensible a estos temas y colaboremos todos para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pequeños, de los mayores y, en definitiva, de todos.